Música Aleja Taest Bienvenidos, les habla su amigo Maledictum Y estamos hoy en la zona internacional de esta semana Y bueno, el evento más grande que hubo esta semana Fue la final de la Copa Libertadores La número 60 Sí, así como lo escuchan La sesenteada vez que se juega una final de Libertadores Y esta que tiene de particular Bueno, aparte de todo el entorno Embarcado en los equipos y demás Es que fue la primera vez que se juega a partido único En esta ocasión, por problemas políticos Iba a ser en Santiago, en Chile Y se movió a Lima, la capital peruana En el Estadio Mundamental, enorme 80 mil personas Bueno, en este enorme partido Se enfrentaron el campeón del año pasado, 2018 Contra el River Plate de Argentina Contra Flamengo de Rio, de Brasil Y bueno, en un partido en el que realmente River fue mejor Futbolísticamente presionando más Atacando, incluso se fue al frente Pues bueno, finalmente el Flamengo le dio la vuelta Y ganó Y es el campeón de la Copa Libertadores Por segunda ocasión Entonces, bueno Pues un aplauso para el equipo brasileiro Y... Pues bueno, el River se quedó en la orilla Nuevamente Pero bueno, fue un gran partido Ahora, vayamos a Europa A la sección Gololet Y bueno, en España Estaban hasta arriba el Madrid Estaba, bueno El Barça y el Madrid Por diferencia de goles Y ambos hicieron la tarea El Barça en un partido sumamente complicado Fue a visitar al equipo de Javier Aguirre E iban perdiendo por 1 a 0 Sin embargo, bueno El equipo de Barcelona No fue un muy buen partido Realmente fue un juego muy, muy luchado Lograron darle la vuelta Y ganaron 2 por 1 En tanto, el Madrid Sin tanta dificultad Golió Y siguen igual Empatados en el tope de la tabla Ambos en la cima Pero solo por la diferencia de goles Está uno arriba del otro Ahora, ¿qué pasó con los perseguidores? Pues bueno El Sevilla Como lo decíamos aquí Desde el principio de la temporada Y ahora después de 14 fechas Está en tercer lugar A solamente un punto De los punteros Bueno, se ve un poco mal Pero bueno, así es Claro Hay que recordar Que Madrid y Barça Tienen un juego menos Pero va a ser entre ellos Y bueno El Atlético No pasó del empate Bajó al cuarto lugar El Athletic Club Recuperó Después de que se haya desinflado Juegos de la fecha 7-8 Regresó al cuarto lugar Al quinto lugar, quiero decir Y la Real Sociedad Desaprovechó Perdió Y quedó en el sexto lugar Pues bueno Eso fue En España En la Liga Ahora vayamos A la sección Rigore ¿Qué pasó? Pues bueno La Juve Sin Cristiano Fue a Atalanta Perdió 1-0 Y aparecieron los argentinos ¿Sí? Divala y Wayne Le dieron la vuelta A la pizza En este caso Y ganó 3-1 La Vecchia Señora Y se quedó Igual a tope de la tabla El Inter También hizo la tarea Venció 0-3 al Torino Y pues bueno Está a un puntito abajo Después de 13 fechas Entonces La cosa está buenísimo En el país de la bota Y bueno ¿Quién está en 3-4? Pues ya Ni Atalanta Ni Napoli Eso sí Hay una mención especial Al juego entre el Milan Y el Napoli Donde Irving Lozano Metió un gol bueno No tan complicado Pero bueno Siempre Siempre Anotar en Italia Es un poquito difícil Pero bueno Les decía En tercero y cuarto lugar Están los equipos romanos Tanto la Roma Como el Lazio Y bueno Vayamos a los Países Bajos Allá Pues no hubo Grandes diferencias Ninguna sorpresa El X gana El Ferenor empata El PSV recupera un poco Pero ya se quedó Un poquito atrás El AZ gana Y bueno Sigue igual Después de 14 fechas El Ajax hasta arriba Abajito el AZ Y un poco más abajo El PSV Y Donde también hubo Muchísima acción Pues bueno Fue En la Bundesliga En la Bundesliga El equipo del Dortmund Que no No estaba hasta arriba Estaba en Cuarto lugar Pues bueno Perdía 3 a 0 En su estadio Contra el Pader Por un equipo Recién ascendido Y bueno Era un juego Espectacular Dieron la vuelta Y al final Quedaron 3 a 3 Y aunque esto Aunque ustedes no lo crean Tuvieron silbidos De los aficionados Del equipo amarillo Y esto porque Les digo Aunque ustedes no lo crean Porque es el equipo Que tiene la mayor afluencia De aficionados En todo el mundo En promedio De sus partidos Pero bueno ¿Qué pasó con el Mönchengladbach? Pues otra sorpresa El nobel equipo Noable en la Primera División De Berlín En Unión Berlín Les ganó Sí Hace 15 días Había derrotado En el derbi Al Gerta Pues bueno Ahora derrotó Al Inder Mönchengladbach Sin embargo Quedó Como en 5 puntos En el tope de la tabla Pero se acercó Tanto el Leipzig A1 Como el Bayern Que también goleó Entonces bueno Así está la cosa Está el Gladbach Está el Leipzig Y está el Bayern Todos en fila Un punto Hasta arriba El equipo Mönchengladbach Y En Francia Pues bueno Sin sorpresas París ganó El Olympique Ya avanzó Al segundo lugar Pero sin embargo Está a 7 puntos De diferencia Todavía es bastante El Angers En una temporada Para aplaudir Un equipo De bajo perfil De bajo presupuesto Está ahí Abajito Solo un punto Del Olympique El Olympique de Marsella Y bueno Pues ya Durante todas estas 14 fechas Se ha mantenido ahí Ahora vellamos A nuestra sección Fantástica De las que más me gusta We will rock you ¿Qué pasó? Pues bueno El Liverpool Volvió a ganar Y sigue En el tope de la tabla El Que era el segundo lugar Laicester Volvió a ganar Y sigue ahí Peleando Y en el tercer lugar Que era el Chelsea Perdió contra el cuarto lugar Que aunque ustedes no lo creen Era el City Y entonces El City Avanzó al tercer lugar Y el Chelsea Quedó en el cuarto lugar Pero bueno Fue un partido Sumamente intenso Que con muchísimas dificultades Logró ganar El equipo de los Blues Y una mención especial Para el quinto y el sexto lugar Sí Aunque ustedes no lo crean Están los Lobos Raúl Jiménez Que también tuvo un partido espectacular Y además marcó un gol Y el equipo de las espadas El Sheffield United Equipo recién ascendido Y que está ahí peleando Y además En la próxima jornada Van a jugar entre ellos Entonces Pues bueno Nos da muchísimo gusto Que equipos que no son favoritos Pues estén Estén ahí peleando En la parte alta de la tabla Y también una mención especial Al juego de United Se llevó una chifla tremenda Y reclamos de sus aficionados Porque perdían Por 2 a 0 En casa Dieron la vuelta Ya iban 3 a 2 Al final del partido Y en tiempo agregado Pues el equipo visitante Les empata Entonces bueno Simplemente El United no levanta Y bueno Una mención especial más Y lo que se llevó Las palmas de la semana Pues fue El debut de Joe Mourinho Con el Tottenham Y sí Jugaron en Londres Pero de visitantes En el estadio del West Ham Y los golearon Y pues bueno Mous Debuta con triunfo Yo creo que eso es bueno Para que se ponga más cerrada De por sí la liga Y más emocionante Pues bueno Pues síganos Denos like Y díganos ¿A quién le van? Ah Y además va a haber Champions Esta semana Muchos de ellos Liverpool va a jugar París contra Madrid Todos ellos van a estar Los grandes equipos Y los equipos Buenos de la temporada Van a estar jugando Todavía en esta Quinta fecha De Champions League Pues bueno Como les decía Denos like Y saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!